¡Un radio! La verdad, ahora resulta que Mónica Cabrejos, de la mano de Jaime Bailey, han descubierto a América. Sí, pues, algo que estaba totalmente claro, ¿no? ¿O alguien pensaba realmente que los panelistas eran verdaderos? O sea, ¿hay alguien que pensaba eso? No creo, ¿no? Bueno, vamos a dar paso a los titulares rápidamente, porque tenemos hoy sí, de verdad, el expediente bozo. Primera parte, completito. Primero nuestros titulares, va. ¡Adelante! Esta noche en Enemigos Íntimos. En 1999, una investigación desmontó una farsa. La denunciada era una intocable, ya que el documental fue censurado. Casi una década después, la verdad se abre paso. El expediente bozo. Primera parte. Ha sido, es y será siempre la reina de los niños. Y ha alegrado a varias generaciones con su gracia y su dulzura. Pero, ¿saben ustedes cuántos años tiene Yola Polastri? Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Conmuevase hasta las lágrimas con nuestra criollísima versión de Broccoli Mountain, secreto en la pantalla. Todo esto, y sabe Dios qué más, a partir de este instante en Enemigos Íntimos, comenzaron los problemas. En el año 1999, cuando Fujimori Montesinos reinaban en la televisión, y todo el mundo temblaba y nadie se metía con ningún solo personaje del régimen, Laura Bozo era, como todo el mundo recuerda, una intocable. Nadie se podía meter con ella. Y, por supuesto, el informe que van a ver a continuación fue censurado en su momento. ¿Quién lo hizo? Elsa Úrsula, una gran periodista, para un programa que nunca salió en Red Global, si no estoy equivocado. Un programa que, por coincidencia, se iba a llamar como un programa de este canal, Reporte Semanal. Delgado Parker había aprobado que el programa saliera, porque se supone que eran reportajes inactuales, ¿no?, de temas de entretenimiento. Y Elsa se mandó con un reportaje contra Laura, Bruno Olasábal se mandó con un reportaje contra Faisal, recordarán ustedes también, y el programa fue levantado del aire. Pero meterse con Laura en esa época era, pues, tentar la pena de muerte casi, ¿no? Y nos tocó a varios, porque en ese momento, el gordito Garrido Leca, el gordito Pedro Salinas y yo, también queríamos hacer un programa ahí. Los tres chanchitos. Exacto. Y nos quedamos tirando cintura, porque nos levantaron, en el minuto que salimos a la derecha nos levantaron. Pero este informe que van a ver ustedes, ha esperado nueve años para ver la luz. Y yo digo, un poco en serio, un poco en broma, Mónica Cabrejos y Jaime Belli han hecho su chamba muy bien. No es piconería. Mira, pero al César lo que es el César. Esto se sabe desde 1999, señores. Y aquí está la prueba. Primera parte del expediente Bozo. Elsa Úrsula. ¡Disfrutelo! Y para ustedes, para que aprendan algo, un mensaje les voy a dar en el programa del día de hoy. Hay cosas que están por encima del dinero. Acá no se le paga al público para venir. Acá, el que viene es porque se siente bien de venir. ¡Pégame! ¡Pégame! ¿Están de acuerdo con que se note? ¡Claro! ¿Qué es lo que puede convencer a una persona a ventilar públicamente sus más íntimos secretos, a revelar sus traiciones, o a confesar ante un canal de televisión secretos celosamente guardados durante años? ¿De dónde salen estos seres humanos a quienes vemos diariamente en los talk show o los reality show, ventilando sin pudor alguno las desgracias que les dio la vida? Estamos en los barracones del Callao. Y este es sólo el inicio de lo que usted descubrirá junto con nosotros en los siguientes minutos. Un mundo para unos fascinante y sorprendente, y para otros simplemente denigrante. Esto es Reporte Semanal, y aquí empieza nuestro recorrido en lo que nosotros hemos bautizado como la industria del talk show. ¿Cuál era el tema? Que no me llevaba bien con mi cuñada. ¿Y era verdad? Mentira, que yo me lo llevo muy bien, y todo el palo de mi casa. Sí, mentira. Sí, mentira. Te mimo, te abrigo, te llevo tu comida a la cama, lavo tu ropa, lavo tus cosas, llegas tarde, te reclamo, ¿qué te da? No, es mentira, mentir, porque ese dinero era tan necesario. ¿Para tus hijos? Y no es nada, o sea, es algo en rato. Es algo en rato, finalmente, ¿no? Claro, es algo en rato, porque te voy a robar y hacer otra cosa, entonces era estar sentadita, mintiendo ahí, no ser la única. Cuando Laura la anuncia, mi mujer la anuncia, y ya yo tengo que hacerme de no, porque realmente yo no sé nada, hasta que yo me pongo así la cabeza, me pongo la cabeza, le pongo más el dolorado, y viene mi mujer y ¡pam! me mete un gacha acá, porque la casita que no, te acló, y todo el día estaba en rato, te acló, te acló, te acló, te acló. Ya. Te mimo, te abrigo, te llevo tu comida a la cama, lavo tu ropa, arreglo tus cosas, si llegas tarde, no te reclamo, que te da ella, que no te dé yo. Preparo. Mira, el que no ha traído casos falsos es un talk show que tira en la primera piedra. Las verdades y las mentiras de los talk show, la más completa investigación sobre la red periodística que maneja estos programas, cómo hacen sus investigadores para conseguir los espectaculares casos que salen en pantalla, quiénes son sus contactos, la irracional defensa para evitar que se descubran sus métodos de trabajo, y quiénes son realmente los sufridos panelistas que han llevado a las conductoras de estos programas al pico más alto de la popularidad. Aunque solo las conductoras de estos programas son las que salen en pantalla y se llevan los aplausos o las críticas, pocos se han percatado que en verdad cada uno de estos talk shows está basado en un grupo de jóvenes llamados investigadores, que son los encargados de la más difícil de las tareas del espectáculo, conseguir, convencer y traer al estudio a los panelistas de cada día. Se trabaja más que todo en los conos, con lo norte, con lo sur, el callao, que son las zonas marginales, estamos hablando también de la carretera central que son súper zonas marginales también. ¿Es muy estresante ser investigador de un talk show? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo el mismo nerviosismo que se te puedan caer los casos, que por decir cuando lo lleves al programa no hablen y cuando se te acerca la fecha no tengas los testimonios y después no solamente te dan un tema sino te dan dos temas tres temas y lo vas trabajando por latinamente pero cuando comienza así el trabajo así fuerte fuerte es un día, dos días, tres días antes de tu grabación. Ahí es horrible porque tienes que ir a verificar, que ir a conversar con ellos, que no sé, que por favor que no se te caigan, que mira que es una denuncia pública, ¿no? ir un día antes a recoger sus documentos o el mismo día que contactas con ellos recoger las copias de los documentos y después se desaniman, es bárbaro. Es bárbaro. Es bárbaro. Serganísimo tiene que estar en la casa del panelista esperándolo para traerlo al programa, ¿no? Y no se vaya a arrepentir o algo. Uno tiene que asegurar por todos los medios si es posible dormir en la casa del panelista para traerlo, ¿no? el otro día porque imagínate, te valora un programa, ¿no? Aparte que es una tensión, un ritmo de trabajo, claro, o sea, casi no ves a tu familia, no ves este, no disfrutas de tu familia para nada. Y imagínate, yo ya estoy en 52 kilos, ya 46. O sea, a suerte estoy totalmente bien, ¿no? Y aparte que es estar con la gastritis, con la tensión, a veces la depresión, de que se me cayó, o sea, súper querido. La que aquí aparece caminando por uno de los callejones del Girón Loreto en el Callao es Jackie. Ella no forma parte del equipo periodístico de los talk shows y su nombre jamás ha aparecido en ninguno de los créditos que salen en pantalla. Sin embargo, ella, aunque pocos puedan creerlo, es la pieza clave que ha permitido que muchos de estos programas puedan salir al aire. Jackie es una de las decenas de contactos con los que trabajan los investigadores. Ella, en buena cuenta, es la encargada de conseguir los casos que luego se presentarán en televisión. Los conectaba con vecinas y ellos se encargaban de hacer y deshacer como ellos quisieran. De ahí a Laura la pasaron al cuatro. Al sacar el teléfono yo de mona comencé a estar llamando a Laura y ahí fue donde de nuevo volví a encontrarme con esa gente, con los investigadores de ella.